Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Jiprieto, estamos en una nueva noticia, una noticia increíble porque ya me parece bastante lamentable lo que os voy a contar y es que los japoneses tendrán que pagar por su idioma en Tomb Raider si, Tomb Raider, el juego que ha salido durante este 2013 ya sabéis el nuevo juego de Tomb Raider y esto, ¿por qué digo que es increíble si le está ocurriendo a los japoneses? porque en un futuro nos puede tocar a nosotros pagar por nuestro idioma en nuestro juego favorito y esto no mola la verdad es que los jugadores japoneses, fans de Lara Croft la verdad es que todo aquel que quiera pillárselo y tenga en mente Tomb Raider se va a llevar una sorpresa no grata ahí en Japón y es que el juego que se puede comprar en Steam se hará en formato físico el día 25 de abril ha dejado de ofrecer su localización al japonés la traducción estaba incluida de serie en la versión para compatibles que llegó a la plataforma de Valve con anterioridad a un precio mucho más económico ahora en NeoGAF leemos que la traducción ha sido retirada y que se cobrará aparte a los jugadores el descargable se llamará Japan's Language Pack o sea, Pack de lenguaje japonés y tendrá un precio de 30 dólares que sumados a la cantidad que se paga por algún juego nuevo pues ya os podéis imaginar a cuánto asciende la verdad es que esto me parece bastante lamentable ha llegado a una situación ya que no sé si las compañías buscan simplemente su interés económico antes de satisfacer a los fans de la saga o de cualquier saga de los videojuegos hay que decir que esta situación afecta únicamente a la versión para compatibles del título y Crystal Dynamics se encargó de la producción de este nuevo Tomb Raider que se comercializó en marzo en Europa, Norteamérica y otros mercados occidentales la verdad es que ahora el día 25 de abril saldrá en formato físico en Japón y desde Steam pues nos hemos encontrado esto la verdad es que es muy fuerte es muy fuerte y no sé qué pensáis vosotros al respecto pero a mí me ha hecho bueno me parece lamentable porque si esto ocurre y hay un precedente puede volver a ocurrir y para estos territorios o sea, para Occidente, España, Europa en general y luego Norteamérica lo pueden coger como costumbre y si les funciona bien pues pueden decir pues vamos a intentar implementarlo en otros lugares así sacamos más pasta ya me parecería ya hasta los DLC nos van a cobrar los idiomas como si fueran DLCs y esto ya que es, cachondeo así que nada más esta es mi opinión personal ahí tenéis la noticia comentad qué pensáis vosotros y nos vemos en la siguiente hasta la próxima